El futuro que no es muy lejano Una historia que no está lejos, pero una realidad irracional También organizado de grupos salvados Las potencias quieren dominar la economía El mundial se controla la batalla contra la historia de la humanidad Sigue así, seguirá ocupación sin parar Sigue y sigue, sigue y sigue Sigue y no parará la admisión del poder Sigue y sigue, sigue y sigue Una guerra cultural, echa una realidad La industria militar, el mundo de la humanidad Una guerra cultural, echa una realidad La industria militar, el mundo de la humanidad La industria militar, el mundo de la humanidad La industria militar, el mundo de la humanidad Los gobernantes lejos de declarar la guerra, es un método aceptado para superar problemas Terrorismo oficial, no da vida manipulada, otra forma de buscar es perfección humana Sigue así, seguirá ocupación sin parar, sigue y sigue, sigue y sigue Sigue y no parará la ambición de poder, sigue y sigue, sigue y sigue Sigue así, seguirá ocupación sin parar, sigue y sigue Sigue y sigue, sigue y no parará la ambición de poder, sigue y sigue, sigue y sigue